La fiesta de este fin de semana está en la localidad de Valdestillas porque llega Carlos V. Bueno, más que llegar, va a pasar, porque es una noche en Valdestillas la que pasó Carlos V en la localidad. Y si hablamos de Valdestillas, tenemos que hablar con su alcalde, Alberto Sanz. Alcalde, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, todo preparado para que de nuevo Carlos V haga noche en Valdestillas. Pues sí, vamos a recrear otra vez ya por octava vez consecutiva ya ese hecho histórico que pasó en nuestro municipio, en nuestra villa, que es la pasada y la estancia en su último viaje recogiéndose ya para Ayuste del emperador Carlos V, del rey Carlos I de España, V de Alemania, que estuvo esa noche en Valdestillas. Y ese momento histórico, pues intentamos recrearlo y ha quedado ya y es parte de nuestra cultura, de nuestras fiestas. Y bueno, yo creo que vino para quedarse, lo dijimos hace ocho años cuando lo hicimos por primera vez y evidentemente se ha quedado. ¿Cómo surgió esta idea? Yo me imagino que de repente alguien decide llevar a cabo esta recreación porque son conscientes que es un buen impulso para la localidad. ¿Cómo se decide y por qué? Pues bueno, hace ocho o nueve años cuando llegamos había una carencia importante de eventos culturales, de cosas en el municipio, de reclamos turísticos y con el equipo de cultura y de turismo, pues viendo a ver qué se podía hacer y esos hechos y esos eventos que eran turísticos, culturales e históricos y que podían tener repercusión en el municipio, pues se decidió intentar echar para adelante esta recreación que pensábamos que podía llegar a ser lo que es hoy. Es el evento más importante que hay en el municipio, el que más turismo atrae, el que llena los restaurantes, el que llena las casas rurales y los alojamientos, el que está esperando, también como fin de semana importante de cultural, social y económico para el municipio. O sea que todos los vecinos de Valdestillas tienen en su agenda anotado esta fecha, ¿no? Como tenemos que estar sí o sí en el polo y tienen que venir los invitados y tenemos que mostrar además al exterior cómo es Valdestillas. Me atrevería a decir que no solo los vecinos de Valdestillas, que ya lo sienten como suyo y esperan la llegada del fin de semana de la recreación histórica de Carlos V, pero ya sabemos que mucha parte de nuestros amigos, nuestras familias, nuestros vecinos de alrededor y mucha gente de fuera se acerca ya al municipio y tiene esa fecha marcada para poder compartir ese fin de semana, que es un fin de semana bonito, para poder disfrutar de Valdestillas, de la cultura, de la historia, de un montón de actividades, la gastronomía, pues es un fin de semana el marcado, ya no solo para los vecinos de Valdestillas, sino para la comarca, yo creo, y para mucha gente que alrededor de Castilla y León y la repercusión que tiene a nivel nacional y europeo, pues se acerca a Valdestillas. ¿Se suelen vestir para la ocasión los vecinos o son muy pocos, o sea, algo de momento minoritario? Cada vez va avanzando más, se van vistiendo más, hay mujeres que trabajan ya durante todo el año haciéndose sus trajes, confeccionando la decoración que luego también se puede ver en las calles, hay una participación muy importante de los vecinos de Valdestillas y hay una participación muy importante también de vecinos y de asociaciones de toda la comarca de Medina del Campo, que participan con nosotros cada año. Estamos hablando que en el desfile casi 300 personas salen en el desfile rememorando ese momento. Pues ya que estamos hablando del desfile, vamos a repasar las actividades porque comienza todo el viernes 18. Pues el viernes 18 lo primero que hay por la mañana es la visita de Carlos V al colegio, también lo enfocábamos esto como un recurso educativo, para que los jóvenes, los niños de nuestro pueblo pues conozcan la historia de su pueblo y parte de la historia también de España. Y yo creo que ahora ya después de ocho años no hay ningún niño ni ningún adolescente en Valdestillas que no sepa algo de esa época, algo del siglo XVI, de Carlos V, de los reyes católicos, de la reina Juana, todo gracias a esa labor que se ha hecho divulgativa también en el colegio. Este año recibirán la visita de Carlos V, donde les enseñará a acuñar monedas de la época, además con el distintivo de Valdestillas, donde hablan un poquito de la época, de quién era quién, está todo teatralizado con Juanjo, que es nuestro Carlos V durante estos ocho años y que se presta siempre para ese momento muy bonito también que es con los niños. Eso es por la mañana y por la tarde, estrenaremos todos los años, hacemos una exposición cada año distinta, unos años han sido de trajes del siglo XVI de todo el mundo, otros años han sido de armas de la época, este año vamos a tener sellos, filatelia, numismática y medallística, una exposición que van a poder disfrutar todos en el aula de cultura y estará abierta durante todo el fin de semana. La inauguraremos a las ocho de la tarde del viernes. Yo estoy convencido que si se lleva al colegio, exactamente ese taller, lo que estamos haciendo es que los más pequeños conozcan la historia y ya por lo menos la puedan transmitir, porque de momento, si se ha tratado poco en los centros educativos, pues hay poca documentación, pero ya los niños que empiecen a sentir un poco ya, pues quién era Carlos V y lo que formó parte de la historia de la zona. Nos vamos al sábado, que yo me imagino que entre los tres días, viernes, sábado y domingo, será el día que más personas puedan congregar en Valdestillas, ¿o no? Sí, es el día que más carga de visitantes tiene, pues bueno, porque desde primera hora de la mañana se abre ya el mercado renacentista, se abre también el campamento histórico y ya hay actividades continuamente para poder disfrutar del día, visitando los puestos y comprando una de las cientos de cosas de artesanía que vamos a poder tener allí a nuestra disposición. Y luego, pues ese campamento que es visitable, el campamento del siglo XVI, con los talleres infantiles, con las demostraciones de la época, con pequeños momentos de teatralizaciones que van a poderse vivir también, con esa demostración que hablábamos antes, que será en el colegio el viernes, pues esa demostración de acuñación de monedas, que vamos a tener una moneda conmemorativa de la visita de Carlos V, que este año, pues toda la gente que nos acompañe y que deguste uno de los pinchos de Carlos V, pues recibirá un ticket para poder ir a acuñar esa moneda y a llevarse esa moneda de Carlos V de Valdestillas de Recuerdo. Pues durante toda la mañana, con la cetrería, con todo, bueno, es una mañana cargada de actividades que yo creo que se puede disfrutar perfectamente de todo el ambiente y de Valdestillas. ¿Dónde van a estar ubicados todo lo que va a ser esa zona cero de la recreación? Pues la zona donde se... La recreación es muy larga por la tarde porque viene desde la ermita del Cristo del Amparo hasta el centro del pueblo, es un trayecto de unos 700 metros, no llega al kilómetro. Pero la zona donde está ubicado todo, el mercado, el campamento, pues toda la zona de la Plaza Mayor, de la Plaza de la Constitución y de la calle Real de Valdestillas. O sea, el centro urbano... El centro, lo que es el centro del pueblo, estará lleno de actividad. Veo por aquí que tenemos una muestra de cetrería, ¿no? Con las aves rapaces, esos... Me imagino que a lo mejor los más pequeños también, les puede gustar ver volar las aves. Bueno, digo, los más pequeños a todo el mundo, ¿no? Les puede gustar ver volar las aves. Es una actividad que traemos siempre, porque está muy vinculada a la época, es muy llamativa. Cambiamos cada año de halconeros, porque tenemos muchos en España, en la zona norte, muchos y muy buenos, y cada año traemos uno distinto. Y normalmente lo que intentamos es que haya una actividad de cetrería más vinculada a los niños, es el sábado por la mañana, con más interactividad de los más pequeños, más que puedan disfrutarlo ellos. Y luego las otras dos exhibiciones que hay, tanto el sábado como el domingo, pues son más de vuelos, aunque también son muy participativas para toda la gente que quiera. Pero bueno, y durante todo el tiempo, las aves están expuestas, van a poder pasar, van a poder verlas, pero esos momentos de verlas volar y de ver lo que hacen, pues es muy llamativo y todos los años traemos alguna. A las dos y media del sábado tenemos comida popular con la colaboración de la Asociación Fuente Nueva. Plaza Mayor, precio guiso, más panecillo, más cuenco de barro, tres euros. Claro, precio simbólico, ¿no? Para poder compartir allí todos juntos. Estos también, desde el primer año, ese guiso de patatas con chorizo y costillas que hacen y colabora la Asociación Fuente Nueva, que es la Asociación de Mujeres de Valdestillas, pues desde el viernes estamos con ellas allí y están ellas preparando esta comida, este guiso, que yo no sé cómo lo hacen, pero cada año la salen mejor. Y el primer año estaba buenísimo, pues imagínate después de ocho, ¿no? Es espectacular la dedicación que tienen en hacerlo, en prepararlo, el cariño que le ponen para las 600 personas. ¿Cómo se calcula preparar todo lo que es la vianda para las 600 personas? Porque el ticket hay que reservarlo anterior o el mismo día? Hay anterior y se puede reservar también ahí en el mismo día hasta que se acabe. Pues bueno, los primeros años fueron un poco de cuidado, de que te quedas sin ello, de que parecía que se va a acabar, pero bueno, todos los años vamos aumentando un poquito y ellos ya tienen calculado los kilos, sacos de patatas que les hacen falta. Nos dicen para esto, pues necesitamos que se compren tantos pimientos, tantas cebollas, entonces ellas cada año lo tienen calculado y van aumentando un poquito cada año para que, porque como siempre, siempre vamos aumentando gente, ya digo, este año para unas 600 personas. ¿Por qué se hace esta actividad siempre en mitad del mes de octubre? ¿Por qué? Bueno, la llegada de Carlos V realmente fue posterior, fue a primeros de noviembre. Noviembre. Pero al final es la recreación histórica e intentamos hacerlo en lo más fiable, pero no tenemos que olvidar que es un recurso turístico, no solo de Valdestillas, sino de la comarca también. Carlos V llega, cuando sale de Valdestillas esa noche, la noche siguiente llega a Medina del Campo, ¿no? Y nuestros compañeros del Tercio Cristóbal de Mondragón hacen su recreación histórica también y eran fieles ya a esa fecha, entonces no nos hemos ido a la fecha de noviembre, nos hemos quedado en octubre para estar lo más cerca posible, que la ganamos un poco en temperatura también, que a veces está muy bien, y sobre todo para que el recurso le podamos vivir todos y aprovechar todos para no pisarnos, ¿no? Aunque tenemos, por desgracia, este fin de semana coincidimos con varios municipios que tienen sus actividades también de recreación histórica o de mercados y tal, pero coincidir Carlos V con Carlos V no nos parecía, ¿no? Y lo adelantamos un par de semanas para poder tener todos en las fechas más o menos cogidas. Si vemos lo que es el programa de la fiesta, el negro resalta el sábado a las seis y media. Sí. Como es la estrella de la recreación, ¿no? Es la recreación propiamente dicha, ¿no? Es el momento en el que Carlos V entra en Balestillas con todo su séquito, con los caballos, con la corte, con el pueblo, con la música, pues bueno, ese recibimiento que le hace el pueblo de Balestillas al rey que llega, pues bueno, con los tercios también que llegan con él, entonces es el momento donde más de 200, 300 personas hacen esa recreación. En esta recreación, como este es el último viaje de Carlos V, ya en su retirada hacia Ayuste, el rey viene tocado, viene con su enfermedad, con la gota, no podía andar, viene portado a hombros, entonces, pues bueno, es el momento donde más gente se congrega porque es el más vistoso, ¿no? Es el momento de que el rey entra, se le recibe en el ayuntamiento, por las autoridades locales, sube al balcón del ayuntamiento y se dirige al pueblo y a partir de ese momento también donde hay una figura de aposentador real que este año cae en Nasraten, que es un grupo de recreación histórica de Valladolid que lleva participando todos los años con nosotros, es un grupo de gente joven muy divertida, que esto lo llevan, vamos, en vena y hacen todas las teatralizaciones durante el día, las hacen ellos y este año van a tener esa figura honorífica de aposentadores reales, ¿no? Y, pues bueno, es el momento donde se junta todos los visitantes, todo el pueblo en la plaza, reciben también esa lluvia de flechas de las arqueras de Corps que lanzan desde el ayuntamiento y que se pueden llevar, los que tengan la suerte de que les caiga, se pueden llevar de recuerdo, son flechas también conmemorativas, pues bueno, es el momento más intenso y donde se hace la recreación real. O sea que es un poco lo que da sentido, ¿no?, a todo esto. Recreación histórica, la llegada de Carlos V a Valdestillas, realizando un recorrido desde la ermita de Cristo hasta la plaza de la Constitución, nombramiento del posadero real a la Asociación Cultural Compañía Nasraten, como antes comentabas. Siete y media, lanzamiento de flechas a cargo de la Guardia Real de los Arqueros de Corp, y a las ocho y cuarto, espectáculo de fuego. Es el broche de oro del día también, ¿no? Ya los días son más cortos en estas fechas y ya llegando a las ocho, ocho y media de la noche, pues bueno, es el espectáculo de fuego que hace Kuldersak, que siempre es un espectáculo que van cambiando, pero bueno, muy vinculado a esos ritos y danzas ancestrales, entonces podemos ver un espectáculo con fuego, cada año son malabares o espirotecnia, es un espectáculo que suele durar alrededor de tres cuartos de hora y eso culmina con pirotecnia y también, pues bueno, ya la gente está recogida en el centro, pasa atrás a la plaza de la Constitución, que es donde se hace este evento, y es el punto y final de la recreación, propiamente dicho, aunque el mercado sigue abierto todavía y los bares y los restaurantes del municipio todavía tienen el momento, a lo mejor, de visitar también, a seguir probando y degustando esos pinchos de Carlos V que están en nuestra hostelería, en todos los establecimientos hosteleros de Valdestías participan y tienen su pincho especial de Carlos V y es el momento también de poder visitarles y poder tomarnos un verdejito de rueda de nuestra zona y disfrutar de la gastronomía también de Valdestías. ¿El pincho que tienen todos los establecimientos es el mismo, es decir, un pincho o cada uno elige el que cree conveniente? Sí, cada uno tiene un pincho vinculado y siempre intentan hacerlo y además cada vez lo hacen mejor, vinculado a la época de Carlos V y es un pincho especial que tiene cada bar, es distinto, por eso nosotros lo que hacemos, yo creo que todos los balestianos y muchos de los visitantes es hacer esa comparativa, vamos a probar el pincho aquí, vamos a probar el pincho allí, vamos a probar el pincho en cada uno de los establecimientos. ¿Es algo competitivo entre ellos o no? ¿No es un concurso? En su momento llegamos a plantear hacer un concurso de pinchos de Carlos V, pero dentro del municipio hay distintas hostelerías, hay restaurantes de nivel alto y hay también bares que ponen todo su cariño y además es que lo hacen estupendamente, entonces se decidió entre todos, entre los hosteleros y el ayuntamiento, que no fuese competitivo, que todos tuviesen su pincho, todos los tuviesen a su máximo nivel y que todos pudiesen tener el mismo precio y simplemente ofrecer a la gente nuestra gastronomía, nuestros vinos y que no hubiese competición. ¿Qué precio tienen los pinchos? Creo que este año van a estar en 3 euros, el pincho con la bebida. Pincho y bebida, pincho de Carlos V y bebida 3 euros. ¿Cuántos establecimientos participan? Pues estamos en 7, los 7 bares del municipio estarán presentes. ¿Cuántas personas puede haber ese momento cuando ya termina el espectáculo de fuego en Valdestillas? Porque es el instante yo creo que de mayor concentración de visitantes, por eso es sábado por la noche. Es sábado por la noche, si el tiempo acompaña, como parece que este año va a hacer buen tiempo, nos dan 17 y 18 grados, no dan agua, con lo cual es un lujo en estas fechas, pues en Numerar no podríamos hacer un cálculo de personas, pero quitando los momentos puntuales de eventos taurinos, que sabemos que en nuestra zona los eventos taurinos congregan un montón de gente, yo creo que es el momento donde más gente recibimos en Valdestillas. Hay miles de personas que vienen, todos nuestros vecinos, y miles de personas que vienen cada año a visitarnos. Podemos calcular por el aparcamiento, ¿no? Es difícil, el único día del año que es difícil aparcar en Valdestillas. Lo que es cierto es que yo tengo la sensación que hay una corriente, ¿no?, de este tipo de recreaciones, porque tenemos en Medina, nuestra férdida renacentista, que es increíble, la noche del sábado, es imposible aparcar, yo creo que puede haber más gente casi incluso que a lo mejor que en momentos puntuales de toros, ¿eh? Pues yo creo que es una apuesta de ciertos ayuntamientos y a todos los niveles es importante, ¿no?, porque al final te trae mucho turismo, está de moda, es un turismo de calidad, es un turismo de nivel medio-alto. Para nosotros, esto no supone estar presente a nivel europeo muy fuerte, estamos dentro de las rutas europeas de Carlos V, de hecho, ahora mismo también, yo como alcalde de Valdestillas, estoy en la dirección, en la Junta Directiva Internacional, la Junta Directiva Europea, y nos da una proyección a nivel nacional e internacional súper importante. También estamos dentro de la Asociación de Recreadores Históricos, con las fiestas históricas más importantes de España, desde los maceos hasta moros y cristianos, todos los que tienen que ver con la prehistoria y la historia antigua, de las mejores recreaciones históricas, en nuestra provincia tenemos presencia, está Meinalcampo, está Valladolid, está Mojados, está Fresno el Viejo, bueno, nos da una proyección súper importante, que yo creo que no se queda solo en el día de Carlos V, en el fin de semana de la recreación histórica de Carlos V, durante todo el año se trabaja la figura de Carlos V para atraer turismo, para atraer turismo gastronómico, para que mucha gente sabe que el camino de Santiago, de Madrid, que es de los que más crecimiento tiene, pasa por Valdestillas, porque vino y empezó a llegar con Carlos V, que pasa, es un cruce de caminos, donde se cruza la ruta de Carlos V con el camino de Santiago, y cada vez hay más peregrinos que paran en Valdestillas todos los años, pues bueno, por esta serie de circunstancias, tiene un mucho potencial, y yo creo que por eso la apuesta es tan importante a nivel de algunas administraciones. Domingo, día 20 de octubre, el último día, ¿qué tenemos? Bueno, el domingo es un día, pues bueno, para echar ya a la mañana, ¿no?, para disfrutar, seguir disfrutando del mercado, disfrutar también otra vez de la cetrería, de las recreaciones, de las pequeñas representaciones que hay en momentos puntuales, está el duelo en Valdestillas, que es una aventura de soldados alemanes que hacen noche en el campamento de Carlos V, y es muy bonito para ver y para estar por allí viendo estas recreaciones, ambientación musical en el mercado, es para, bueno, para echar la mañana, y cómo no, pues para después, cuando ya hayamos disfrutado de todo, podemos visitar también la iglesia de Nuestra Señora del Milagro, que es espectacular y estar abierta para todos los que quieran ir a verla, pues es el momento también de echar la mañana y aprovechar para tomar el vermú y disfrutar de los pocos pinchos que nos queden, de probar el sábado, pues probarlos el domingo en toda la hostelería de Valdestillas. Y luego ya, una vez que finalice el domingo, esta recreación, una noche en Valdestillas, hasta ya, hasta navidades, ¿hay alguna actividad en el medio en Valdestillas? Bueno, tenemos ahí, tenemos en principio, lo que tenemos ahí, el evento que tendremos, tendremos las jornadas de la Matanza en noviembre, que es una jornada que también, pues bueno, llevan muchísima gente a Valdestillas, es un día, solo es un domingo, pero la verdad es que el pueblo se llena, es una jornada muy bonita también, muy tradicional. Luego tendremos un acto importante, que será la inauguración, por fin, del nuevo teatro de Valdestillas, que ya llevamos tiempo, se ha ido retrasando la apertura, y antes de acabar el año, pues bueno, podremos ser partícipes de esa inauguración, de ese espacio nuevo, que tanta falta nos hace, que tanto nos ha costado, a nivel económico, y a nivel de trabajo, y de obra, y todo, pues bueno, antes de que acabe el año, estaremos, antes de la Navidad, estaremos ahí también, y, pues bueno, estaremos también representando, todo esto, las rutas de Carlos V, las jornadas de la Matanza, el Festival Internacional de Batucadas, con clave de samba, que es en Valdestillas, nuestros eventos taurinos, nuestros encierros, estaremos también este año en Intur, será el primer año que Valdestillas, pues tenga estampropio en Intur, y, pues bueno, potenciando todo nuestro municipio, toda nuestra oferta cultural y gastronómica. Pues hasta aquí lo que nos espera, este próximo fin de semana en Valdestillas, pero es que, hace dos días, han terminado una fiesta, una fiesta con encierros camperos, suelta de toro de cajón, con mucha fiesta. Alcalde, ¿qué tal ha estado el fin de semana pasado en Valdestillas? Pues ha estado espectacular, la verdad es que, ahí sí que teníamos miedo, ¿no?, por la previsión meteorológica, de lo que podía pasar, pero al final, el tiempo respetó, y de la mano de la, de la asociación de caballistas, el estribo, y de todo el pueblo de Valdestillas, de las empresas, pues surge, surgen estos eventos, ¿no?, es un fin de semana taurino, el sábado, tuvimos una suelta de toro del cajón, con mucha participación, estuvo muy bien, con los novillos que dieron mucho juego, y el momento potente, bueno, hubo, pues, música, hubo conciertos, hubo, pues, también, gastronomía, y el domingo por la mañana, pues el segundo encierro mixto, encierro por el campo, que se celebra en Valdestillas, un día estupendo, de temperatura, miles de personas también asistieron, en, muchísimos caballos, en sus vehículos, y pudieron disfrutar de un encierro, que estuvo muy entretenido, porque, se soltaron tres toros, dos fueron por un lado, luego se les recogió, hicieron una entrada, con los dos toros, los tres toros acabaron en las calles, los que entraron primero, estuvo muy bien, a los 15 minutos, se pudo reconducir el, el otro novillo, y hizo su entrada en las calles, en las calles dieron mucho juego, y fue una mañana, que, yo creo que todo se, se, bueno, se juntó, para que fuese una mañana perfecta, y sobre todo, gracias a, a la asociación de caballistas del estribo, que lo trabaja, se busca, sus recursos económicos, gracias también, a, a toda la gente que participa, a los agricultores, de, de Valdestillas, ¿no?, que al final, hay que buscar ese momento, donde se estorbe lo menos posible, ¿no?, hay mucho viñedo, hay mucha patata, y, y también, pues bueno, a los agricultores, que ponen, las facilidades, todas las que pueden, para que se puedan hacer estos eventos. Hombre, era, creo que el último encierro campero, de la temporada en la zona, ¿eh?, luego ya va a haber sueltas de toros, por las calles, pero lo que es, como encierro campero, con sus caballos y demás, el último, entonces, ya estaban todos, decían, vamos a ir, porque vamos a aprovechar, ya, el último. Intentamos que no coincida, también, con ninguno de los, tenemos mojados y al medo muy cercano, buscamos el fin de semana, en el que, en el que, bueno, pues que no coincida con ninguno, y así, pues bueno, dicen que los últimos, eran los primeros, aquí este año, y normalmente, los primeros son los últimos, y los últimos son los primeros, primer, el mayo, primer, los festejos taurinos, primeros ciclos taurinos de la provincia, son los de Valestillas, en la Virgen del Milagro, primeros mediados de mayo, y los últimos festejos, pues de campo, pues bueno, se están haciendo, abrimos y cerramos temporada. ¿Y esto va a ser así ya todos los años? Bueno, en mayo, sí, en mayo son nuestras fiestas, y en, y en septiembre, octubre, en octubre, pues esto depende de, depende del pueblo, y depende de la asociación, es una fiesta que hace el pueblo, y que hace la asociación taurina, para el pueblo, entonces, siempre que ellos, eh, tiren para adelante, y ellos estén, el ayuntamiento, estará con ellos, para facilitarles, para colaborar, de la forma que sea, entonces, eh, si todo va bien, sí, pero lo que digo, no es una, es una fiesta que promueve el pueblo, para el pueblo, mientras el pueblo quiera, habrá. Pues ya lo saben ustedes, si quieren pasar un buen fin de semana, esta, la ocasión, lo requiere en Valdestillas, con la llegada, a una noche de Valdestillas, de Carlos V, alcalde, yo si quiere usted, ahí, que veo que tiene los carteles y demás, puede invitar a nuestros espectadores, que se pasen por Valdestillas, si quiere. Pues estamos encantados, de poder recibiros a todos en Valdestillas, este fin de semana, yo creo que no hay mejor plan, que pasarle por ahí, diversión, buena comida, buena bebida, lo que es nuestra tierra, pues lo tenemos en Valdestillas, este fin de semana. Creo que a usted le veremos, vestido por la ocasión, ¿no? Siempre. Como no puede ser de otra manera, el alcalde tiene que dar ejemplo al pueblo, ¿no? Y además es que no me cuesta mucho, sinceramente, es una cosa que me gusta participar, en todo lo posible de los eventos, y ahí estamos. Muchas gracias, y que pasen ustedes unas buenas jornadas. Nos vemos.